La, 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 la Palabras que hiciste con palabras engañarme Fingiendo comprender mi sentimiento Fingiendo que tenía corazón No trates de hacer que muera en mí la desconfianza La culpa y la maldad de tus palabras Sellaron el final de esta ilusión Perdóname este orgullo Por mi sinceridad, perdón, te pido Pero te has encontrado con este corazón Que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo Palabras, aléjate de mí con tus palabras Aléjate bien pronto de mi vida Y busca un corazón que las reciba ¡Gracias! Perdóname este orgullo Perdóname este orgullo Por mi sinceridad, perdón, te pido Pero te has encontrado con este corazón Que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo Palabras, aléjate de mí con tus palabras Aléjate bien pronto de mi vida Y busca un corazón que las reciba Señores, qué voz, qué voz Yo escuché por ahí antes de venir con usted Y si la había escuchado o no Después que la escuche, cambiará su vida Y eso sí, señores, iniciamos Le damos inicio este viernes Con música, en música de la buena Tenemos aquí con nosotros la compañía de Gema Corredera Gracias por estar con nosotros en esta mañana Muchas gracias mi niña por haberme invitado a estar en este espacio A compartir contigo y a poder hablar con toda la gente de Dominicana Que está en sintonía con Antena 7 Claro que sí Y todas las personas que están ahí Que quieren conocer más de ti, Gema Cuéntanos, cuéntales cómo inició toda esa carrera Qué te inspiró a cantar Qué te motivó, qué te llevó a hacer música Siempre, desde chiquitica quería hacer música Me encantó Yo crecí en un barrio donde había mucha música Estaba el Conjunto Folclórico Nacional Ensayaba, ensaya Todavía en el barrio donde yo me crié En La Habana, en Cuba Y bueno, por supuesto que ahí empecé Mi carrera, a los 7 años debuté Fíjate, Antena 7 y a los 7 años debuté Ah, mira ahí, qué buena combinación Luego estudié guitarra clásica En la Escuela Nacional de Arte Y al graduarme Estudié licenciatura en Musicología Y canto clásico en el Instituto Superior de Arte Así que todo ha sido coser y cantar Wow, toda una carrera Toda mi vida ha sido cantar Desde los 7 años debutaste No fue a los 15, a los 12, no A los 7 años Y actualmente vives en Cuba Bueno, en estos momentos vivo en La Habana Vivo en Miami He estado, el año pasado estuve en La Habana Haciendo un concierto para celebrar mi disco Feeling Marta Al cual le dieron un, es mi disco más reciente Le dieron el año pasado el disco El premio Cuba Disco 2016 Cuba Disco Que es el premio más grande que se le da a los discos en Cuba Son como nuestros Grammys Y cuando tú te enteraste de eso Que sintió Marta Que sintió Gema con Feeling Marta Este disco que ganó ese premio La verdad que estoy muy feliz Tan importante en Cuba Mira, muy feliz Muy feliz Yo creo que más que un premio para mí Es un premio para la compositora Marta Valdés A la cual le dediqué este disco A su obra Esta canción que acabo de cantar ahora Con la que iniciamos el segmento Se llama Palabras y está en ese disco Este disco que cuenta con 14 canciones 14 canciones entre ambas Sí ¿Dónde? No, las canciones son compuestas por ellas Compuestas por ellas Pero cantadas por ustedes Ah, ok, perfecto Se pueden encontrar los discos Este disco, Feeling Marta Y el disco de Ramán Doluz Toda mi discografía la pueden conseguir en iTunes En Amazon En YouTube En CD Baby En YouTube En Spotify En Spotify, en Pandora Con el mismo nombre Gema Corredera Sí Corredera Ha sido toda una corredera De la música Aquí está el disco No me enfoque en mi ojito El disco Feeling Marta Wow Yo estoy impresionada con su voz Dios mío Que manera de iniciar este viernes Con tan buena música Y aquí tenemos otro disco también Derramando Luz Derramando Luz Es el disco anterior a Feeling Marta Salió en 2013 Y es un disco que también fue nominado al Cuba Disco Aunque era muy poco tiempo de haber salido el disco Es un disco multigénero Ahí, bueno, ahí canto Pues Guaracha Sones Rumba Música Aquí canta de todo Sí, sí Hasta un vals peruano Sí, sí, sí Despacito Derramando Luz En el mapa de tu cuerpo Canción breve Ridícula Emoción Hasta Ay, bueno Son 11 temas Bueno, hay un tema De ese disco Que se llama Chévere Chévere Y que se escucha mucho aquí En la radio dominicana Desde hace un tiempo Me han contado Sí Y el Chévere En un programa Mira Como dice el Chévere Pena que maltratan mal Vamos a sentirnos chévere Cógele bien el compás Vamos a sentirnos chévere ¡Epa! Ya no te me preocupes Vamos a sentirnos chévere Saca tu cuerpo a bailarlo Vamos a sentirnos chévere Ah, pero chévere Ese tema está chéverísimo Yo sé que el dominicano se identifica Vamos a sentirnos chévere Sí, sí, sí Me imagino que sí Que lo corea Y lo canta Y lo escucha bastante Sí Porque es así como alegre Mucha alegría Y la verdad es que toda mi obra Es una obra de alegría Porque yo soy una persona Muy positiva Y una persona Que siempre le saca La sonrisa a todo A cualquier circunstancia de la vida Yo creo que Siempre tenemos la posibilidad De ser feliz Y de derramar luz Y de derramar luz Como se llama este disco Aquí vemos En estos dos discos Dios mío El más reciente De Feeling Marta Que tiene 14 temas 14 temas Y fue multipremio Bueno, aquí hay bolero En Feeling Marta Hay bolero Hay canción Tú no te encasillas En un bolero No, te gusta hacer de todo Yo hago de todo Yo hago de todo Yo soy una cantante cubana Que tiene muchas influencias Por supuesto De la música cubana De todos los géneros De la música cubana Pero también Del flamenco De la música brasileña De la música brasileña De la música brasileña El sueño acabó Por el camino Se van cruzando los temores Y si no nos damos cuenta El deseo se apaga Tembló la vida Tiene una vela Al cerrar la puerta Para mí Es lo más grande Que hay El arte más hermoso Que puede tener Que puede adornar Al ser humano Y yo desde Muy temprana edad Todavía no sabía hablar Y ya quería cantar Y quería hacer cosas Con la música De verdad De verdad De verdad que sí Es increíble Como la música Hasta nos cambia Un momento Tal vez de tristeza Escuchamos una buena música Y señor Y todo cambia Se resplandece Yo paso Gran parte del día Escuchando música Y trabajando con la música Pero creo que la música Puede mover cualquier alma Este Toca las almas La música Así que yo quiero Tocar almas Con mi música Ese es tu propósito Tocar almas Con la música Entonces podemos decir Que tú te levantas Y pones tu musiquita Sí Y si no la pongo Tú te bañas Y pones tu musiquita Yo tengo la música En todas partes Estudio la guitarra Todos los días Así que tengo la música Todo el tiempo La pongo O la tengo en la cabeza Todo el día Sí, sí Y próximamente aquí Cuando vamos a tener El placer De detenerte Me encantaría La gente Me ha pedido mucho Que haga un concerto Aquí en Dominicana Claro que sí Sé que muchas personas Yo creo que van a tener Que hacer varias funciones Seguro que sí Mira, en 2011 Yo estuve aquí En el festival de jazz De cabarete Y desde entonces No había regresado A la república Es primera vez Que estoy en Santo Domingo Ah, primera vez Que estás aquí en Santo Domingo Había estado directamente En cabarete En cabarete No estuve en Santo Domingo Entonces desde que llegué Este viaje Que he estado en varios programas De radio De televisión Con la amabilidad De todos los dominicanos Todo el mundo me está pidiendo Pero ¿Cuándo es el concierto? ¿Cuándo es el concierto? Pues mira, sí Vamos a hacer un concierto Yo vine esta vez Para la presentación Del disco de Liuba María Evia Una cantautora cubana Que presentó una antología Ella estuvo aquí en tu programa Sí, sí Estuvo con nosotros Ella presentó su disco Que es un disco Con muchos invitados Porque es un disco de dúo Se llama Vidas Paralelas Yo vine para la presentación De ese disco Paralelas Que fue el 2 de mayo Y estuvimos allí Pero aprovechamos el viaje Para hablar con toda la gente dominicana Conocer a la gente Que la gente me conozca Y por supuesto Todo el mundo me pide Que un concierto Un concierto Pues lo vamos a hacer Y muy pronto Vendré aquí contigo otra vez Ah, no, claro Para anunciarlo, ¿no? Para invitar a la gente que venga Claro que sí Yo sé que toda la persona Y más que he estado En estos días por aquí Escuchando esa voz Señores cubanas de Gema Yo sé que muchos están atentos Y van a estar atentos A cuando se realizará Una presentación tuya Aquí en el país Y quién sabe Si sea aquí mismo En Santo Domingo Porque ya me contaste Que estuviste en Cabarete ¿Qué tal tu experiencia Por Cabarete? Bueno, la verdad Que ese festival de jazz Fue excepcional En el 2011 Fue dedicado a la voz Y bueno, como yo soy cantante Fui invitada Estuve ante un Un público diverso De más de 1500 personas En la playa Y cantamos Corearon conmigo Bailaron Fue muy divertido Muy hermoso Y sobre todo Me dio mucha alegría Que en esta tierra Se hagan festivales como ese Que hacen valer la música Y hacen brillar Los valores musicales Que tiene Que tiene este país Que son muchos Que bueno Que bueno Entonces A mí me gustaría saber Si aparte de estos dos discos Tú estás trabajando en algo En algo por ahí Que no se ha dicho La persona La persona aún no sabe Pues estoy experimentando En estos momentos En el estudio Con vistas a sacar Un disco nuevo Ah, mira Yo sabía Pero todavía Todavía no puedo No quiero adelantar nada Porque no tengo No quiero No quiero que la gente Tú sabes Todavía quiero Quiero reservarme Lo que estoy haciendo Pero si estoy en el estudio Ya experimentando Con sonidos nuevos Quiero que mi voz Luzca de manera diferente Hacer instrumentaciones diferentes Para salirme un poco De lo que Del bolero O de todo Bueno La verdad que Espero que en ese nuevo disco Venga esa bachatica O ese merenguito Pero seguro que sí Mi niña Por ahí vendrá Porque cada vez que Visito un sitio Tan hermoso Un sitio que tiene Una cultura bien fuerte Todo me inspira Y se me mete dentro Y al final Sale convertido En música En música Sí Wow Como se puede Si transformar cosas Y expresar A través de la música Así es como es Entonces ¿Dónde las personas Pueden conseguir tu música? Pueden verla Me decías que Tus plataformas digitales ¿Cómo se llama? Voy a decir En mis redes Y quisiera que Por favor me acompañaran Que le den like A mi Facebook Que se llama Gema Corredera Así mismo Como está escrito Ahí debajo Sí Gema Corredera Estoy en Twitter También Gema Corredera Estoy en Instagram Gema.corredera También Mi canal de YouTube Pueden visitarlo Y escuchar mi música Verme Ahí está todo Ahí están los dos discos Todas las canciones Los videos Todo Toda la música Y mucho más Que no solamente La música Que he grabado en discos Sino también Algunos otros Otros temas Que he grabado Pero que no están En ninguno de estos dos discos Lo van a ver en YouTube En Spotify En mi canal de Spotify También Pueden visitarme Visítenme Visítenla Y dale mucho calor Vamos a ser amigos Por favor Un abrazo muy grande Para toda la gente Dominicana Que de verdad Que me han hecho Muy feliz esta semana Que bueno Que bueno Y espero que estés De vuelta con nosotros Pronto Y así sea Para traernos tu música O sea Para que disfrute unos días Ya de vacaciones También aquí Seguro que sí Puedas descansar En esta tierrita dominicana Yo quería preguntarte algo Actualmente Gema Solamente hace música O hay otra cosa En la que Gema También está involucrada Día a día Yo soy una Enamorada De la enseñanza Y como tengo Formación musical Este Musicológica Pues No solamente Hago conciertos También Doy clases magistrales He visitado Y conferencias He visitado muchas Universidades En Estados Unidos En Europa En América Latina En Puerto Rico Aquí en el Caribe Dando clases magistrales Y también Conferencias de música He dado conciertos Por supuesto Y he hecho Producciones discográficas Para diferentes Intérpretes Iberoamericanos Así que Estoy muy contenta Porque me he podido Trabajar Y hacer Ayudar un poco En la carrera De otros artistas De otros intérpretes Y darles Un poco Mi experiencia Mostrarles mi experiencia Y que ellos Puedan hacer O sea Puedan Evolucionar En sus propias carreras Y aprender un poco De ti De esa carrera Tan larga Y con tanta experiencia Bueno Gemma Nosotros estamos Muy felices De haberte tenido En esta mañana E iniciar Este fin de semana Con buena música Muchísimas gracias A ti Por la invitación Por este espacio Por dedicarme A estos minutos Y muchas gracias A todas las personas Que están viendo A N7 ahora Nosotros queremos Que tú desviedas Con la canción De Chévere A ver si sería posible Que tú no las cantaras Pena que maltratan mal Vamos a sentirnos chévere Póngale bien el compás Vamos a sentirnos chévere Ya no te me preocupes tanto Vamos a sentirnos chévere Saca tu cuerpo A bailarlo Vamos a sentirnos chévere Es peligroso el sofá Si no hay dinero en casa Ya sabes lo que pasa Se va llenando el buzón De ofertas y facturas Ay, la cosa está tan dura Todos queriendo montárselo Como Dios manda Entre llorar que cansa Y disfrutar que nutre Al corazón de esperanza Pena que maltratan mal Vamos a sentirnos chévere Póngale bien el compás Vamos a sentirnos chévere Ya no te me preocupes tanto Vamos a sentirnos chévere Bravísimo Bravísimo Gracias 20 maúr 3 3 4 ¡1 4 E 6